Música Otra semana hermosa en el país en el que todos convivimos felices Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Yo soy Ariana Suárez Yo soy Johan Mejía, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de CatuMedia Veamos los titulares La causa de los divorcios es el Estado Nuevo análisis sociológico de Berito Abad vuelve a causar revuelo Uy, película equivocada Luisa contó que dejó a su hijo escoger la película y al parecer no era apta para todo público Se perdió un avión de guerra, Estados Unidos anuncia la desaparición de un catar Ah, el matrimonio Esa meta que se colocan las parejas heteronormadas Con el fin de después de dos años hacer chistes sobre él Lo horrible que es Bueno, en Ecuador, según el INEC, los divorcios aumentaron un 54% hasta 2022 Y según expertos en derecho civil y litigio, este aumento se debe en su mayoría a factores como la violencia intrafamiliar y la falta de armonía en el hogar Ok, eso dicen los expertos Ahora, Verónica Abad vista mucho de esas razones La candidata a la vicepresidencia dice que los divorcios son, y esto no es una broma, culpa de alguien más El Estado promueve, empuja prácticamente a que la mujer decida el divorcio Pero yo, el Estado, voy a ser tu marido y voy a ser el padre de tus hijos Por favor, enfoquémonos en el concepto de Estado como marido Imagínate, tener que pedirle al Estado que por favor no deje la toalla en el piso O que no moje el espejo del baño O que lave su plato Basta Estado, creo que esto no va a funcionar más No eres tú, soy yo Adiós mi amor Y ahora nos vamos donde Luisa González Hoy la candidata del correísmo dio una entrevista por la mañana en la que contó, entre otras cosas, cómo pasó el fin de semana Al parecer fue con sus hijos al cine y la bendición de Luisa escogió la película Hasta ahí todo parecía ir bien No obstante, Luisa se dio cuenta en media película que el filme al parecer no era para todo público Y aproveché para llevar al cine a mi hijo una película que no era para su edad Y yo me confié, vámonos de aquí, vámonos de aquí No confiar en el criterio de los niños Qué terrible Ahora, uno solo podría ponerse a pensar en qué película es la que pudieron entrar a ver Igual sí llama la atención cómo tú vende y te vende gato por libre tan fácil Esperemos que si es presidenta tenga más rigor con sus ministros No vaya a venderle carretera de 20 latas como una de 300 Y nos vamos volando a la Yoni En el país de las barras y las estrellas, hoy se perdió un avión Y no cualquier avión, sino un Caza F-35 Por si acaso, estos son aviones de guerra como estos Bueno, resulta que el avión estaba haciendo una prueba y algo salió mal El piloto decidió eyectarse del avión, dejando el piloto automático activado Bueno, hasta el cierre de este noticiero, el avión estaba perdido Volando de forma automática sin rastreo de ninguna autoridad Es más, en este tuit, la base de cargo de la prueba pide por favor a la ciudadanía Que si ven un avión perdidito por ahí, hagan el favor de regresarlo a sus padres Sí, así como lo leen Por si acaso, el costo de este armatoste es de 80 millones de dólares Por ahora solo queda esperar que no caiga en ningún lugar habitado Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten este video Así como comparten e interactúen con todo el contenido de Kato Media En todas nuestras redes sociales Y vivan la vida al límite, así como este gatito Un gran abrazo y nos vemos mañana